Miren amigos que divertido, vengo hoy domingo 17 creo que es domingo de pascua Llevo aquí un rato pero escucho que los niños están buscando huevos El que traiga más huevos hacia ese punto se va a ganar un nado con delfines Para el niño o los niños y sus papás me parece Pero bueno el punto no ese es el punto, es la diversión que se siente La buena energía que se siente A pesar de que en el fondo podemos ver muchísimo sargazo Bueno Cozumel se ve, desde aquí puedo ver que se ve excelente Cozumel Tengo vista de halcón Bueno no es novedad, Cozumel siempre tiene una de este lado La cara que da hacia este lado en Cozumel siempre está excelente Por el arrecife y las playas que caen de este lado como el sargazo viene desde allá hacia acá Entonces la cara de este lado si hay más sargazo pero de este lado no Pero bueno regresando aquí el punto es que bueno miren como se divierten los niños Un niño encontró aquí atrasito un huevo La verdad que divertido Jamás he jugado algo así pero que divertido la verdad Y aquí hay muchas cosas que ver Hay muchos restaurantes En paralelo, en perpendicular a la quinta avenida están los accesos a las playas Hacia allá miren está un acceso En la otra calle hay otro acceso, en la otra calle hay otro acceso Y así sucesivamente Para los que quieran saber como están las playas también ya grabé un poquito Les voy a poner aquí una imagen Así es como se encuentra en el centro Como pueden ver si hay muchísimo sargazo Pero también se está limpiando Lamentablemente llegó bastante Esto lo hago no con el fin de perjudicar el turismo Al contrario Yo sé que ahorita son vacaciones de Semana Santa y muchos vienen para acá Y bueno esto lo hago con el fin de que ustedes puedan prevenir Y así en vez de llegar a la playa directamente Si les molesta el sargazo Que eso es obvio Igual a mí me molesta Se vayan a un cenote O si ya tienen algún tour Pues sepan que en la playa no se están perdiendo de nada El cenote que les puedo recomendar yo es el cenote azul o el edén Son de los más económicos aquí El azul me parece que está entre 100 y 120 pesos No sé si ya subió hace 6 meses que no voy aproximadamente Y bueno ese es el rango Es de los más económicos que hay aquí Miren como pueden ver aquí hay otro acceso Aquí hay un IHOP Estos se especializan en hacer desayunos como los pancaques o los hot cakes Aquí también para que vayan viendo qué tipo de tiendas hay aquí en la quinta avenida Ahí veo Ray-Ban, Gucci, Gucci, no sé cómo se dice Gucci Subway Jellyfish Sí Miren Para adornar la casa Aldos Un mini supermercado Dick y Willis Aquí no sé qué onda Miren más bars Donde pueden Puedes tomar algo La chula Aquí se ve bonito Aquí se ve bonito Se ve que hay bonitos bolsos aquí Miren Aquí voy a traer a mi esposa para que coja un sombrerito Se ve bonito ahí Miren ese de allá arriba Se ve muy muy elegante Creo que esos son lugares donde vale la pena entrar Tanto para estar arriba en la terraza Como para poder tener una vista espectacular Dice clandestino No sé exactamente qué tipo de comida sirvan ahí Gracias No sé exactamente qué tipo de comida sirvan ahí Pero se ve que tiene buen ambiente Ahí está la marimba Hambre increíble Este también me parece que es otro lugar donde vale la pena entrar Porque se ve que está muy fresco De hecho no tiene techo Lo único que cubre del sol Pues son todos los árboles Entonces yo digo que ahí vale la pena entrar Aquí para los que les gusten los puros Aquí hay guayaberas Sombreras Aquí voy a venir a comprarme una seguramente después Voy a comprarle una a mi hijo después aquí Miren se ve muy bonito 400 pesos Está bueno el precio O sea estaban 800 y tienen 50% de descuento Está muy bien Se ve muy bonito el pantalón Se ve padre Aparte no está tan caro De hecho en Zara por ejemplo Pues así llegan a costar hasta en 600 pesos Y aquí también estamos apoyando a la economía A la economía local Para adornar la casa Para aquellos que ya compraron un departamento acá Pueden venir aquí Y comprar muchas cosas Para que adornen su cuarto Un búho Una luna y un sol El famoso Sonora Prime Digo famoso porque lo he visto en muchas comerciales No sé Ahí jamás he subido Ojalá tuviera el placer de subir algún día Y en Porfirios Se ve que son buenos Esto lo pueden aportar Miren nada más Está tranquilísimo caminar por aquí A pesar de que hay sargazo en la playa Pues aquí no afecta absolutamente nada Supongamos que venimos para acá Y vemos que hay sargazo en la playa Lo que podemos hacer es Irnos a Isla Mujeres Por decir de una manera Aquí todo derecho Hasta el principio donde está la calle Juárez Está el ADO Que sale Donde salen los autobuses Que van para Cancún Una vez llegando a Cancún Pueden salir y tomar un taxi Si son cuatro o cinco personas Tomar un taxi Y que los lleve a A Puerto Juárez Y de ahí Toman Un ferry Para irse a Isla Mujeres O a Cancún Entre el kilómetro uno Y el kilómetro cuatro Está súper bien Por su posición Es muy difícil que Que llegue el sargazo en esa parte Pero si no pueden venirse A dar una caminata por aquí Con su hijo Por ejemplo Ustedes Con su pareja A esta hora está muy fresco Miren Este es otro lugar Que parece que vale la pena Entrar Es que estos lugares Se ven muy adornados Muy bien Miren Animalandia Maya Ahí no sé Qué onda Miren Este es uno de los desarrollos Que ofrecemos Muy bien ubicados Ubicaciones privilegiadas Hombre Imagínense Aquí Saludos hasta Chile Adquirió Adquirió Una muy bonita Propiedad Aquí Suscriptor Gracias por haber visto El video Por la confianza Está Se está en proceso El La El El documento Se me olvidó el nombre Pero Hiciste una muy buena inversión Estás Céntrico De todo De todo esto que estamos viendo Tan hermoso Tan chulo Joyería Ultrafina Aquí ahorita se ve vacío Pero al parecer no sirven Desayunos Esto Yo veo que en la tarde Está llenísimo Mandarinas Café En las tardes Si he visto muy lleno Ese lugar Y muy Muy bien Este Muy bien decorado Con luces Velas No son artificiales Son velas naturales Miren por aquí También es un poquito Está un poquito Arbolado No hombre Está increíble Y bien Venimos de ese lado De la calle Juárez Y para acá Estamos yendo Hacia lo que es La calle Constituyentes De las más famosas La siguiente Sería La 28 Que es para entrar A playa mamitas Luego la 34 La 38 Y la CTM La 38 La más arbolada Aquí se ve que tienen Bonitos vestidos Miren Nombre Aquí encontré Lo que me gustaría Comprar Muy pronto Está muy bonita Me parece que es una guayabera Y se ve muy Fresca Se siente muy fresca El precio no lo dice Pero se siente muy fresca Entonces aquí pueden encontrar Miren Bolsos Esos parecen como Chales Así las conozco yo Miren Está bonita Exactamente No sé en dónde se utiliza Pero hay muchas personas Que son gente de mundo Saben en dónde Cómo Cómo utilizarlas Más bien Ahí está Lo que es La quinta Alegría Es prácticamente Un mini centro Comercial O no sé Cómo decirlo Donde pueden venir A ver A comprar cosas Ahí hay un Starbucks Y heladería Häagen-Dazs Casi no entro por ahí Pero sí entran un par de veces Entonces es Está bien Está padre Es otro centro comercial Aquí está la parrilla Un lugar muy Muy reconocido Hay varios videos De ese lugar De otros Creadores de contenido Que he visto Y esta es la calle Constituyente De las más famosas Posiblemente Hasta aquí llegue Para allá Hay otro tipo De tiendas Que ver también De igual forma No quiero hacer Muy largo este video Díganme si les gustó Y podemos hacer Otro video Caminando hacia ese lado Hoy es 17 de Abril Del 2022 Ya se me estaba olvidando Que mes Es hoy Que mes estamos ahorita Hombre Miren nada más Que excelente Bueno amigos Y antes de despedirme Quiero decirles Que para Aquellas personas Que están buscando Un lugar donde vivir Acá en Playa del Carmen Pueden contactarme Me dedico también A la promoción De bienes raíces Tanto Más alejado De la playa Como céntrico De la playa Como lo mencioné Acá En el edificio A Perfect Place Un suscriptor chileno Que bueno Le agradezco su confianza Nos adquirió ahí No voy a decir su nombre Por seguridad Obviamente Porque todo esto Es confidencial Y muchísimas gracias En verdad También nos han adquirido Allá en la calle Entre 4 y 6 Hay un desarrollo Bueno Hay 3 desarrollos En esa área Solamente nos quedan Dos para entrega inmediata El otro que se entrega En el próximo año Ya no queda nada De inventario Contáctenme Si les interesa Les mando la tipología Las amenidades Que tiene Les mando también La ubicación exacta Bueno Eso de ese lado Para allá De ese lado Más alejado De la ciudad Bueno Es todavía ciudad Pero perdón Más alejado De la playa Tengo otros desarrollos Que son departamentos De 3 habitaciones Y casas También de 3 habitaciones Para acá De este lado Tengo otros Dos desarrollos Uno que se llama Maymenese Y Town Tower Se entregan Dentro de 2 años Uno Y el otro Se entrega Dentro de un año Y medio De igual forma Pueden contactarme Para que yo les pueda Mandar el inventario Tipología Este El precio De la unidad Y tipos De financiamiento Por si lo necesitan También Y Yendo Hacia la playa Hay otros Dos desarrollos Que también Están muy interesantes De ese lado Cerca de playa Bueno Entre mamitas Y Shangri-La O la 38 Está exactamente En la calle 40 Con primera Desde el roof Tienen vista Ya muy cerquita Al mar Ahí es uno Y cruzando La CTM Hay otro Desarrollo También Que todavía Hay inventario Son en preventas Y se entregan Dentro de dos años El otro Se llama Shark Sea Tower Perdón Sea Tower Y también En el video Que subí ayer Les muestro Tres desarrollos Los dos Que ya les dije Que están De este lado De acá atrás Y uno Que también está Allá de ese lado Que está En la calle 15 Está sobre esta Entre esta Y la siguiente Con CTM Esa es preventa Para dentro De un año En un año Exactamente Se entrega En marzo Del 2020 2023 Bueno A 11 meses Pero a un año Para que no haya Pierde Como decimos Acá en México Ahí solamente Queda una unidad Les voy a decir El precio De 115 mil dólares Y otra unidad Que está un poquito Más amplia De 130 mil dólares Entonces Tengo disponibilidades Por si les interesa Contáctenme Aquí voy a dejar Mi correo En la descripción En el primer comentario Mi correo Mi whatsapp Aquí siempre aparecen Mis redes sociales Instagram Facebook Y bueno Por aquí Por YouTube También pueden enviarme Un mensaje Les envío Mi correo Les envío Mi whatsapp Mi instagram Facebook En la página Del chino felix En instagram Del chino felix Y nos ponemos de acuerdo Si ya están por venir Y quieren ir a ver Los desarrollos También pueden verlos Bueno Sin nada más Que agregar Yo me despido Desde esto Que es la calle 10 Voy a editar el video Para subírselos Ahorita Hoy que es Domingo 17 de abril Del 2022 Y miren nada más Que tranquilidad Se siente Estar aquí Si pasan carros De repente Pero bueno En general Es una tranquilidad Estar aquí Miren nada más La ciclovía O ciclopista No se como la conozcan El cielo hermoso El clima hermoso Y no solamente Se vende este lugar Por las playas Y digo Se vende Como una forma De expresión No solo por las playas Sino también Por los cenotes Las ruinas Las diferentes playas Que si hay Las islas Que quedan muy cerca Y bueno Un sin fin de cosas Más La gastronomía Hay una gran variedad De gastronomía Aquí Tanto nacional Como internacional Hay buenos restaurantes Aquí Tanto por ejemplo Italiano Francés Chileno Venezolano Hay muchos lugares Este Voy a hacer videos También De esos Para que vayan Conociendo un poco Más acá Y me da mucho gusto Que las personas Que me contactan Tengan esa confianza De hacerlo Como les digo Todo es confidencial Solamente con la empresa Inmobiliaria Y yo Se maneja los nombres De aquí no sale nada Y si les doy las gracias Porque me han adquirido No menciono los nombres Como les digo Para mayor confidencialidad Y bueno Sin nada más que agregar Pues yo les agradezco Su tiempo Y nos vemos en la siguiente Gracias Yo soy el chino Félix